Es fácil, es fácil Llegarme con tus labios en un beso sin final Todo por tu amor solo dame una señal Ángel que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel que limpias mis heridas No te alejes, te muero si no estás Arriba los posters, a ver, ¿dónde están los quiero ver? ¡Qué lindo! La noche me desvela sin piedad ¡Qué bueno, gracias! Al recorrer tu imagen en mi triste soledad Mugitivo del dolor Voy buscando una ilusión Dame una señal para que en este amor Ángel que das luz a mi vida Tú eres el aire que quiero respirar Ángel, te alivias mis heridas No te alejes, te muero si no estás Ángel, te alivias mis heridas 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 Tú eres el aire que quiero respirar Ángel, te alivias mis heridas 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 Es el aire, que quiero respirar Que lindo se escucha cuando todos cantan, eh Ángel, que libres mis heridas Oh, su madre Tú te dejes, que muero si no estás Ángel, me llevo en tu sala A la cima no es de gran amor En tu alma vive mi esperanza Tu mano, mi padre y corazón ¡Qué bonito! Gracias a ustedes. Eso Los que agarran y no hacen aplausos porque tienen muchas cosas y sacaron en cuotas ¡El grito de las chicas! Todas las chicas embarazadas han gritado recién Ya, listo Continuemos cantando para todos ustedes con mucho cariño Mi nombre es Daniel Rioja, me pueden buscar En Instagram, me buscan Daniel Rioja Conoce esta canción Y las promesas que se apagaron hoy No sabemos 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 Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre día Yo quería Yo quería Las parejas que se aman hoy Y yo en un alto cuenco Soy feliz Y siento amor Vamos, ¿quién ahí? Qué rico ha salido ¿Se escucha bien? Al fondo pueden escuchar Gracias señores por aplaudirme Bien, gracias Muchísimas gracias ¿Cómo anda Oña? ¿Cómo anda la venta de las tortas? Los pasteles Muy bien, ¿no? Nos conocimos ahí en la Plaza Armas Me acuerdo muy bien, ¿no? Acá con los chicos también fuimos a tomar helados ¿A quién le gustaría formar parte De los diferentes fan club que hay? Hay sorteos Les cuento Hay sorteos de autos, motos Si forman parte de los fan club Claro, pero todos son miniaturas Son así No, sigamos cantando Vamos a seguir cantando Para todos ustedes Hola Hola Hola, bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te cree muy sabia Pero vas a cagar Te lo digo mujer Por amor Quiero despedirme Antes de irme Necesito oír tu voz Hace tiempo Hace tiempo Que no hablábamos Que dejamos en silencio nuestro amor Te llamé Porque te quiero todavía Porque en mí la rebeldía ya pasó Porque un amor fue tan grande Aún está en algún lugar en el corazón Me llamé Porque no aguanto mi tristeza Y no puedo soportar tanto dolor Porque nadie va a borrar toda la huella Que dejaste con tu amor Que dejaste con tu amor Déjame Porque la vida es una sola Y la vida Le está faltando tu calor